Hola, bienvenidos a 20 y 20, este especial periodístico donde estamos revisando a través de Viero el Día y sus diferentes plataformas los diversos hechos que han ocurrido en los últimos 20 años, tanto en política, en deportes y ahora vamos a lo que ha ocurrido en el ámbito judicial, donde una de las cosas más importantes es la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Esto es 20 y 20, el resumen del ámbito judicial policial. El ámbito judicial estuvo marcado en los últimos 20 años por la construcción de una nueva cárcel en Guachalalume, reemplazando al antiguo penal en el centro de la Serena y la implementación de la reforma procesal penal en diciembre del 2000, que en marzo del 2001 tuvo su prueba de fuego en el primer juicio oral con el caso de Cristian Sensano y las Coca-Colas, que en el 2013 murió asesinado a balazos en Coquimba. Con la nueva reforma procesal penal también se dirimió el caso Monjitas, que en octubre del 2001 estremeció a Chile y Perú. Tres religiosas del colegio Oscar Aldunate Abotz de las compañías fueron brutalmente atacadas mientras dormían. La juniora peruana Lita Castillo murió por las graves heridas y quemaduras recibidas luego que se intentó tapar el hecho con un incendio y Mirta Chávez y Natalia Costa resultaron con graves heridas. Luego de dos juicios orales, el primero fue anulado, se encontró culpables a Carlos Vivanco por homicidio simple y Armando Tapia por homicidio frustrado. Actualmente Vivanco continúa internado en el hospital psiquiátrico de Putaendo mientras que Tapia está en libertad tras cumplir 10 años en la cárcel de Guachalalume y aún insiste en su inocencia. La nueva reforma procesal penal también debió dirimir el caso policial más bestial que se tenga conocimiento en la provincia de Limarí. Estamos en el sector de Agua Amarilla, donde en enero del 2005 Adán Milla Rojas asesinó en forma brutal a cuatro integrantes de una familia. A mis espaldas, el hogar donde se efectuó esta tragedia. El chacal de Cunitaque dio muerte al matrimonio de Ernesto Gómez de 43 años y Nora Conteras de 47, además de la expareja de Milla Oriana Toro de 18 años y su hermano José Maluenda de solamente dos. Adán Milla Rojas fue condenado a 40 años de presidio efectivo y en el sector familiar lentamente se reponen de la tragedia. Hoy el inmueble está convertido en una verdadera gruta donde se pueden advertir las imágenes de las víctimas y sus cercanos llegan para orar y sobrellevar el duelo. En el cierre del 2019, Francisco José Coxuneo se está viviendo su propio vía cruces. En octubre del 2018, el Papa Francisco le retiró la categoría de sacerdote a quien, por años, se había convertido en uno de los obispos con más poder en Chile. Su declive comenzó en noviembre del 2002 cuando fue separado de la curia chilena por conductas impropias y enviado a un convento de Schoenstein en Alemania. Pero en el 2018, un equipo de televisión nacional lo encontró en Alemania, pero lejos de la imagen de enfermo terminal que se tenía en nuestro país. En la Serena, se había activado el retiro de la placa con el nombre de los obispos desde la iglesia catedral y comenzaron a tener protagonismo las tres personas que lo acusaban de abusos sexuales en los años 80. Comenzaba la brusca caída del intocable ex arzobispo de la Serena que fue enviado a Chile a enfrentar la justicia y en su primer cara a cara con sus víctimas, el 19 de diciembre de 2019, no se presentó para una descompensación. En noviembre del 2018, el ministro en visita, Mario Carrosa, se condenó al general Juan Emilio Cheire, ex comandante en jefe del ejército entre el 2002 y el 2006, a una pena de tres años y un día de presidio como encubridor de los crímenes de 15 personas en el regimiento Arica, hoy regimiento número 21 Coquimbo, de la caravana de la muerte que pasó por la Serena en octubre de 1973. Junto a Cheire, quien cumple la condena bajo libertad vigilada, se decretaron 15 años y un día de prisión para el comandante del regimiento, Ariosto Lapostol Orrego, como autor material de los hechos, mientras que 11 miembros de la caravana fueron esjuiciados como cómpleces y cuatro de ellos resultaron absueltos. Queremos tener bastante certeza respecto de cuál fue la participación tanto de la gente que venía en el helicóptero como también aquellos que estaban en el regimiento. En julio del 2017, Cheire insistió en su inocencia en el caso caravana de la muerte como frente a la denuncia de Nicolás Farrante, quien acusa que el militar en retiro lo habría torturado al interior del regimiento. Yo no he cometido ningún delito, jamás. El general del Nunca Más se convirtió en el primer alto mando en ser sancionado por delitos de lesa humanidad en Chile. Más a nosotros. Más a nosotros. Gracias por ver el video.